Credo de los Apóstoles Artículo 8 Creo en el Espíritu Santo Explicado por San Tomás de Aquino En el Espíritu Santo Como ya se dijo, el verbo de Dios es el Hijo de Dios, así como el verbo del hombre es una concepción de su inteligencia. Pero a veces el hombre tiene un verbo muerto, así es cuando el hombre piensa lo que debe hacer, pero no hay en él la voluntad de hacerlo, como cuando el hombre cree y no habrá, se dice que su fe está muerta, como en Santiago, capítulo 2, versículo 26. Pero el verbo de Dios está vivo. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, Ciertamente es viva la palabra de Dios, por lo cual necesariamente Dios tiene en sí voluntad y amor. Por lo cual dice San Agustín en el libro sobre la Trinidad, el verbo del que tratamos de dar una idea es un conocimiento con amor. Ahora bien, como el verbo de Dios es el Hijo de Dios, así el amor de Dios es el Espíritu Santo. De aquí que el hombre posee al Espíritu Santo cuando ama a Dios. Dice el apóstol en Romanos, capítulo 5, versículo 5, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Pero hubo algunos que opinando erróneamente acerca del Espíritu Santo, dijeron que es una criatura, que es inferior al Padre y al Hijo y que era el esclavo y el servidor de Dios. Por lo cual, para rechazar esos errores, se agregaron cinco palabras en otro símbolo, el símbolo de Nicea Constantinopla, sobre el Espíritu Santo. Primeramente, que aun cuando hay otros espíritus, los ángeles, que si son servidores de Dios, según aquello del apóstol, Hebreos, capítulo 1, versículo 14, todos ellos son espíritus servidores, en cambio, el Espíritu Santo es Señor. Juan, capítulo 4, versículo 24, El Espíritu es Dios, y el apóstol, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, El Señor es el Espíritu, por lo cual donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, como se dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y la razón de ello es que hace amar a Dios y quita el amor al mundo. Por lo cual se dice, Creo en el Espíritu Santo, que es Señor. En segundo lugar, que la vida del alma consiste en unirse a Dios, porque Dios mismo es la vida del alma, así como el alma es la vida del cuerpo. Pues bien, el Espíritu Santo une a Dios por amor, porque el mismo es el amor de Dios, y por eso vivifica. Juan, capítulo 6, versículo 64, El Espíritu es el que vivifica. Por lo cual se dice, y vivificante. En tercer lugar, que el Espíritu Santo es de la misma substancia con el Padre y el Hijo, porque como el Hijo es el verbo del Padre, así el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y por lo mismo procede del uno y del otro, y así como el Verbo de Dios es de una misma substancia con el Padre, así también el amor con el Padre y con el Hijo. Por lo cual se dice, que procede del Padre y del Hijo. Luego también por esto consta que no es una criatura. En cuarto lugar, que es igual al Padre y al Hijo en cuanto al culto. Juan, capítulo 4, versículo 23, Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mateo, capítulo 28, versículo 19, Enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual se dice, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración. En quinto lugar, lo que prueba que el Espíritu Santo es igual a Dios es que los santos profetas hablaron por Dios. En efecto, es claro que si el Espíritu no fuese Dios, no se diría que los profetas hablaran por Dios. Pero San Pedro dice, Epístola II, capítulo 1, versículo 21, que santos hombres de Dios han hablado inspirados por el Espíritu Santo. Isaías, capítulo 48, versículo 16, Membió el Señor Dios y su Espíritu. Por lo cual aquí se dice, que habló por los profetas. Con esto se destruyen dos errores, el error de los meniqueos, que dijeron que el Antiguo Testamento no es de Dios, lo cual es falso, porque por los profetas habló el Espíritu Santo. Y también el error de Priscila y de Montano, que dijeron que los profetas no hablaron por el Espíritu Santo, sino como de mentes. Pues bien, del Espíritu Santo provienen para nosotros variados frutos. En primer lugar, nos purifica de los pecados. La razón es que a quien hace una cosa le corresponde rehacerla. Pues bien, el alma es creada por el Espíritu Santo, porque Dios hace todas las cosas por él. En efecto, amando su propia bondad es como Dios produce todas las cosas. Sabiduría, capítulo 2, versículo 25, Amas todo lo que existe, y nada de lo que hiciste aborreces. Dice Dionisio en el capítulo 4 de los nombres divinos, el amor de Dios no le permitió permanecer sin vastago. Es forzoso, pues, que el corazón del hombre destruido por el pecado sea rehecho por el Espíritu Santo. Salmo 103, versículo 30, Envía tu Espíritu y los seres serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Ni es de admirar que el Espíritu purifique, porque todos los pecados se perdonan por el amor. Lucas, capítulo 7, versículo 47, Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Proverbios, capítulo 10, versículo 12, La caridad cubre todos los delitos. Y también en la epístola primera del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 8, La caridad cubre la multitud de los pecados. En segundo lugar, ilumina el entendimiento, porque todo lo que sabemos, lo hemos aprendido del Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, versículo 26, Pero el paraclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también en la epístola primera del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 27, La unción nos enseñará acerca de todas las cosas. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda y de cierta manera nos obliga a guardar los mandamientos. En efecto, nadie puede guardar los mandamientos de Dios si no ama a Dios. Juan, capítulo 14, versículo 23, Si alguno me ama guardará mi palabra. Pues bien, el Espíritu Santo nos hace amar a Dios, por lo cual nos ayuda. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Os daré un corazón nuevo, y en medio de vosotros pondré un espíritu nuevo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu en medio de vosotros, y haré que marchéis según mis preceptos, y observaréis mis leyes y las practicaréis. En cuarto lugar, confirma la esperanza de la vida eterna, porque él es como la prenda de su herencia. Dice el apóstol en Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia. Él es, pues, como las arras de la vida eterna. Y la razón de ello es que la vida eterna le es debida al hombre en cuanto es hecho hijo de Dios, y viene a serlo haciéndose semejante a Cristo. Ahora bien, se asemeja uno a Cristo por poseer al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Dice el apóstol en Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16, No recibisteis un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en Gálatas, capítulo 4, versículo 6, Porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. En quinto lugar, nos aconseja en nuestras dudas y nos enseña cuál sea la voluntad de Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Isaías, capítulo 50, versículo 4, Lo escucharé como a maestro, Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revelame tus deseos. dame a conocer, dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que es silencioso y con modestia de oración. Debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu de amor, dame a conocer la voluntad del Padre Pues toda mi vida quiere ser a su querer Un perpetuo sí Sí, Espíritu de amor, dame a conocer la voluntad del Padre Pues toda mi vida quiere ser a su querer Un perpetuo sí